Este es su noticiero meridiano. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Canal 10 al mediodía. Nos reportamos listos y con mucho entusiasmo para conducirlos por esta ronda informativa correspondiente a hoy lunes 18 de marzo de 2019. Gracias por estar con nosotros. Estamos para servirle. De inmediato saludo con mucho gusto a mis colegas Roberto Rodríguez del Portillo en San Pedro Sula, Nelson Flores, en el centro de producción Avances Informativos. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, compañeros de Canal 10, Anthony Murphy y todo el auditorio que nos está viendo a este momento de horas del mediodía, compartiendo su almer con nosotros. Déjenos entrar en su hogar, pero tenemos algo importante en San Pedro Sula. La policía investiga y trata de identificar la persona que fue encontrada calcinada en el interior de una camioneta en la cercanía de Campiza, en el Boulevard del Norte. Vamos a estar prostituzando esta información porque ha llamado poderosamente la atención si los carros se queman o los incendian. ¿Qué es lo que está haciendo Juan Orlando Hernando, co-presidente? Está promoviendo las playas de Puerto Cortés y Omoa. Hace un llamado para que todo el mundo concurra masivamente a Puerto Cortés, a los de las playas municipales y a Omoa. Ya regresamos entonces, compañeros, y Anthony. Muchas gracias, Roberto Rodríguez del Portillo. En breve, más detalles, Nelson Flores. Buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, televidentes de Noticias Canal 10. Más adelante le informaré a cuántos años han condenado a un hondureño en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. También tendremos, han encontrado el cuerpo embolsado de una persona en el sector de Yahuasire, municipio en el sur de la capital. Un adulto mayor fue atropellado ahí en el boulevard de Juan Pablo II, ahí en la rotonda. Mucho cuidado con esas rotondas. También tendremos, en estado de obligación, un sujeto fue a impactar las llantas de una rasta y quedó atrapado en el amasivo de metal de su vehículo. Esta madrugada también se informa sobre una mujer trasladada desde Texíhuatl, el paraíso, picada con una mordedura de serpiente. También una mujer se habría pegado un tiro. Mire usted, pero hay una situación aquí que la policía está investigando. Esto ocurrió después de una discusión con su esposo. Y su esposo dice que ella decidió quitarse la vida. Sin embargo, esto está en tela de juicio. Están las autoridades quienes al final decidirán si fue o no un suicidio. Tendremos bien el rescate de un menor de edad en las playas de tela. Y finalmente han capturado, después de intensos operativos, a un mono conocido como Panchito. Esto y más tendremos. Más adelante, José Antonio. Muchas gracias, Nelson Flores, Roberto Rodríguez del Portillo. En breve, más detalles de esto que nos han prometido. Mientras tanto, mi colega y amigo Héctor Ordóñez tiene un avance muy especial. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Amables televidentes, ¿mito o realidad? Esa figura que apareció ya por 1995 en la isla del Encanto, en Puerto Rico, donde se registra el primer avistamiento del Chupacabras. Reaparece el Chupacabras en Honduras. Bueno, del Chupacabras se ha hablado en Chile, del Chupacabras se habló en Rusia, en las Filipinas, en todo el mundo se ha hablado del Chupacabras. ¿Mito o realidad? Pues los pobladores de Ciguatepeque afirman haber visto al Chupacabras que mató, vean ustedes, mató a parte de su ganado en las últimas horas. Con todos los detalles más adelante, Nery Adonay Rivera, que por cierto nos ofrece un avance informativo en este momento. Nery Adonay, feliz tarde. Buenas tardes, Héctor. Es José Antonio, televidentes de Canal 10. En efecto, mi trabajo es andar por todo el país y me encuentro con este tipo de historias. Bueno, esta historia es de alguien muy cercano, no quiso hablar con nosotros a través de las cámaras, pero sí me lo confió. Y de hecho, el mes pasado en Ciguatepeque, en una aldea que se llama El Naranjo, apareció un señor muerto, que los vecinos dicen que fue víctima del Chupacabras. De esto y otras cosas vamos a hablar al regresar. ¿Cómo es el Chupacabras? ¿Es un mito o una realidad? Nos lo va a explicar más adelante Nery Adonay Rivera, de nuestro equipo de prensa en Tegucigalpa. José Antonio. Gracias, Héctor. Complementamos nuestra agenda informativa para este mediodía con los titulares. Noticias Canal 10 le presenta. La policía encontró esta mañana el cadáver calcinado de un hombre en el interior de un vehículo, en el segundo anillo de San Pedro Sula. Al menos 600 empleados del Infob serán cesanteados como parte de la reestructuración administrativa y financiera. Este ente estatal confirmó su director, Roberto Cardona. Agentes de la policía capturaron a un primate conocido como Panchito porque había agredido violentamente a su propietaria en Catacama, Solancho. El Cerro Brugo, en la salida a Valle de Ángeles, sería un sitio donde los pobladores afirman haber vivido eventos paranormales y cuentan historias sacadas de una película de terror. Entre tanto, los pobladores de Cihuatepeque afirman que reapareció el chupacabras. El pasado fin de semana se reportó la misteriosa muerte de dos vacas y un ternero por causas inexplicables. Consorcios enfrentados para operar el puerto de Enecal en San Lorenzo Valle. La concesión a un operador privado incrementaría exponencialmente las operaciones aduaneras en esa zona. Finalmente, a 11 años, 6 meses de prisión, condenó un juez federal estadounidense, al hondureño Jairo Ali Arias Mejía, más conocido como Rey de la Droga Sintética. Esto y más de inmediato, en Noticias, Canal 10, emisión meridiano. Esto y más en esta emisión noticiosa, no se pierda, en breve se reabre el debate sobre la existencia real del chupacabras. Al menos, sin duda, es un animal que seguramente está matando el ganado y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Todo parece indicar que fue avistado en la meseta central. Quédense con nosotros en breve, Nery Adonai Rivera y Héctor Ordóñez con los detalles. Mientras tanto, Nelson Flores con el resumen de sucesos más completos de la televisión hondureña. Nelson, adelante. Gracias, José Antonio, de nuevo. Así es. Voy a comenzar con la condena a 11 años de prisión en contra de otro hondureño en Estados Unidos. Mire usted, Jairo Ali Arias, de 34 años, conocido como el rey de las metanfetaminas o rey Arturo, como se hacía llamar, fue condenado en Estados Unidos por una corte del distrito norte de Georgia a 11 años y 6 meses de prisión por conspirar para fabricación de al menos 500 gramos de metanfetaminas. El hondureño, extraditado en junio de 2017, purgará su condena en el Instituto Correccional Federal Coleman en Florida para estar más cerca de su familia. A Jairo Arias lo relacionan con 169 barriles de químicos decomisados por elementos policiales en febrero del año 2015 en dos bodegas en la colonia Buenos Aires de San Pedro Sula. Un cuerpo embolsado fue encontrado en la aldea Yaguasire, esto es un municipio al sur de la capital, atado de pies y manos y con un torniquete de alambre en el cuello, criminales dejaron el cadáver de un hombre dentro de bolsas negras de basura en la calle principal de la aldea Yaguasire, salida al sur. El hombre, de una edad de 30 a 35 años, no portaba documentos personales y era de contextura gruesa. Un adulto mayor fue atropellado por el conductor de un taxi anoche en la rotonda del boulevard Juan Pablo II. El anciano fue trasladado por una ambulancia del 911. La víctima cruzó la rotonda sin percatarse que venía el automotor. Hay que tener mucho cuidado con las rotondas porque algunas personas no entienden cuál es el sentido de la rotonda. Y sobre todo, si es peatón, no debe cruzar estas rotondas, debe tener extrema precaución. Bueno, vamos ahora con un hombre en estado de ebriedad. Ha impactado en las llantas de una rastra esta madrugada. El hombre, ingerido de vidas alcohólicas, pues se impactó en la rastra. Elementos del cuerpo bomberos lo rescataron. Un hombre gravemente herido entre el amasijo de hierro del vehículo. Ocurrió esto en la colonia El Barque de la capital cuando la rastra venía entrando a la ciudad. Y el hombre se dirigía en sentido contrario. Y fue a impactar a esta rastra. Miren ustedes cómo ha quedado el vehículo. Y él ha quedado atrapado entre el amasijo de hierro. Llegaron los bomberos con equipo especial para poder romper el hielo y poder sacarlo del automotor. Y llevarlo al hospital escuela universitario. Bueno, esta madrugada han trasladado a una mujer desde el municipio de Ciguas, en el paraíso. La mujer, identificada como Eris Elena Aguilera, fue mordida por una serpiente mientras hacía sus quehaceres en la cocina de la casa. Su estado de salud es realmente delicado después de esta mordedura. Y aparentemente el hecho de que la trasladaran con tanto tiempo puede perjudicar a la mujer que se quería lanzar de la camisa. No soportaba el dolor intenso. Bueno, una mujer en una situación bastante compleja para las autoridades. Tienen que dilucidar si fue que se suicidó o que el esposo la atacó a disparos. Una mujer, indicada como Lidia Zuyapa Funes, de 29 años de edad, fue encontrada por elementos del Cuerpo Bomberos en Juticalpa. Con un disparo en la cabeza, muy cerca del ojo derecho, en su casa de habitación. Según su esposo, la hora oxisa se habría quitado la vida después de una discusión. Autoridades investigan al marido por la muerte violenta de su esposa. La víctima era madre de una niña de 5 años de edad. Bueno, han rescatado en las últimas horas a un menor de las playas de Tela, en Atlántida, cuando bañaba en el mar. El menor de 12 años fue rescatado por elementos del Cuerpo Bomberos. Se estaba ahogando y así identificado como Porfirio Navarro Ramírez. Algunos que estaban en el lugar dieron aviso a los rescatistas porque no sabían nadar y lo llevaron a la orilla de la playa. Voy a cerrar este reporte de sucesos con un hecho insólito. Mire usted, un mono, un mono conocido como Panchito, ha sido capturado por la policía. Mire usted, la policía le ha dado captura a alias Panchito por agredir a su dueña. Este hecho inusual, la policía preventiva dio cuenta de un aviso, una denuncia, este domingo, que un mono conocido como Panchito actuaba de forma violenta y agredió a su dueña. El suceso ocurrió en Catacama, Solancho, cuando familiares de la víctima llamaron a la policía porque no podían controlar al primate. Los policías sometieron al mono Panchito y lo subieron a la patrulla para trasladarlo a la posta policial mientras decidían qué hacían con Panchito. Alguien captó el momento del inusual arresto, entre comillas, en medio de risas y bromas, los niños gritaban, ¡Te fuiste jalado, Panchito! El mono fue trasladado al zoológico privado de la zona, esto en el sector de Catacama. Héctor, capturaron al Panchito. Va a audiencia de declaración de imputado Nelson, el pobre Panchito, le van a declarar detención judicial. No, ya dejándonos de broma. Nelson, estos animalitos es para que vivan en la naturaleza, es un mono araña, ¿verdad? Una especie protegida en Honduras, no para que esté de mascote en una casa. Obviamente ellos tienen un instinto salvaje. Algunas personas, ¿sabes quiénes son? Les dan chile. Y eso hace que se alteren los pobres monos también, ¿verdad? Y seguro esta señora algo estaba haciendo ahí con Panchito, la agredió y ahora, ¿verdad? Existe una captura, imagínate. Bueno, los defensores de los derechos de los animales, José Antonio, seguramente van a pedir que este animalito sea liberado. Medidas sustitutivas de cárcel. Sí, medidas sustitutivas. Bueno, bueno. Sí, es causa broma, pero en realidad, como dice Héctor, estos animalitos no deben estar en cautiverio. Cautiverio, incluso hay algunos que los mantienen ahí, tratando de convertirlos en animales domésticos, pero no, no son animales domésticos. Algunos pueden tener este tipo de comportamiento violento porque los molestan o por cualquier otra acción. Bueno, con esto cierro el resumen, compañeros, con ustedes. Buenas tardes, muchas gracias, Nelson Flores. Completo el resumen, como siempre. Héctor. José Antonio, amable es el evidente, es trabajo especial de nuestro equipo de presa en Tegucigalpa. Mito o realidad, reaparece el Chupacabra, y esta vez en el altiplano central, ahí en la fresca ciudad de Ciguatepeque, pobladores de un sector de Ciguatepeque, Nery Adonay, están afirmando haber visto al Chupacabra y hay alguna víctima. Buenas tardes, Nery Adonay. Sí, definitivamente, en estas giras que hago para nuestro programa Aerocampo, que también se permite por Canal 10, tengo la fortuna de encontrarme con parajes hermosos y también historias como estas, que son bastante raras. El Chupacabra aparentemente ha atacado varias veces, sin embargo, los pobladores por temor, porque muchos de ellos lo vinculan a lo espiritual y tienen miedo de que les vaya a pasar algo, ¿verdad? Tener repercusiones satánicas o demoníacas, entonces no lo cuentan. Pero, negando la confianza de ellos, porque también trabajan con cultivos, que es lo que presentamos en Aerocampo, y también la parte pecuaria, que son los animalitos. Y precisamente, en Ciguatepeque, nos acaban de contar, y personas vecinas mías del pueblo, que anduve por allá, que la semana pasada, el Chupacabra terminó con la vida de dos semovientes, o más bien tres, dos vacas y un caballo. Lo raro de esto es que el animal, conocido como el Chupacabra, que nadie lo ha visto a ciencia cierta cuando ataca, muchos creen que es un animal que tiene incluso inteligencia, porque nadie lo ve, los animales no lo sienten, es decir, los perros, y al parecer, hipnotiza a los animales que va a atacar, y solo aparecen muertos, los animales no pelean con él, y sin una gota de sangre. De hecho, no hay ni sangre de las heridas que salen de su cuello, succiona todo. Y me han contado la historia y vale la pena que nosotros la demos a conocer, tomando en cuenta que también en el campo, un animal suelto de esta índole podría ser peligroso para los seres humanos. Aunque no hay indicios de que hayan sido atacadas personas, o muertas. Aunque, vamos a hablar también, Héctor, que el mes pasado, en su parte pequeña, una persona apareció muerta, y sí le achacan que es el Chupacabra que lo habría matado. Sin embargo, yo creo que es otra cosa, pero de esto vamos a hablar enseguida. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo es el Chupacabra, Nery? El Chupacabra, algunas personas, José Antonio, dicen que es un morciélago gigante. ¿Cómo es el Chupacabra, en realidad? Bueno, hay que decir, Héctor, a propósito de esa teoría, que hay ciertos murciélagos, una especie, porque hay muchas, que, por ejemplo, vienen y muerden a las vacas, y van segregando un anestésico que, pues, evita el dolor, y por eso van todavía succionando aún más, y el animal ni siquiera se entera cuando aparece muerto, pero evidentemente, perdón, cuando lo ha mordido, pero aquí fulmina a la víctima y prácticamente succiona toda la sangre. No, y no solo es un animal, Héctor, porque, recordad que, en el último caso, en esta oportunidad solo son dos vacas y un caballo, pero hace unos años, en Comayagua, dos años para ser exactos, se le succionó la sangre a 45 cabros. Esto significa que no es un Chupacabra, ¿verdad? Es una bandada de Chupacabra, ¿verdad? En lo particular, yo creo que tiene alas, porque se introduce a establos que están cercados, y algunas personas que han logrado ver, dicen que ven una sombra que vuela. No lo ven claramente, pero si ven la sombra, puede ser. O sea, que Chupacabra podría ser una especie de murciélago, si vuela. Definitivamente. Y se alimenta de sangre y ataca el ganado doméstico, podría tratarse de una familia de los murciélagos. Sí, incluso ataca gallinas, patos. Le dicen Chupacabra porque prefiere las cabras, ¿verdad? Ganado caprín. Pero ataca los animales domésticos, de corral, ¿verdad? Definitivamente. Y algo extraño de esto es que los animales, es decir, los perros, no lo sienten. Entonces aquí es donde entra la otra parte, ¿verdad? Que es la parte del folclor, que lo relacionan con un demonio. O un demonio apoderado de un animal. De acuerdo. Bueno, hemos visto algunas imágenes, Héctor, y creo que las tenemos en producción. De un murciélago gigante. Hay que decir que este murciélago, con características muy propias... Y este es un animal real, José Antonio. Exactamente. Es el murciélago cabeza de martillo. Es originario de África. En algunos sectores, incluso de África, no está muy diseminado. Pero tú lo ves y te asusta, ¿no? Mira el tamaño, José Antonio. Y lo tiene un hombre, ¿verdad? Lo tiene ahí de la mano. Mira, como medio metro, José Antonio. Unos 50 centímetros o más. Más, ¿verdad? Sí, probablemente un poco más. Ya con las alas extendidas incluso pudiera ser unos dos metros, creo yo. Dos metros, ¿verdad? Ya con envergadura. Los primeros avistamientos que fueron en 1995, como bien lo apuntaba Héctor... En Puerto Rico, ¿verdad? En Puerto Rico. En Puerto Rico, las personas dicen que lo vieron huir y que sí era como de un metro de estatura. Era tramadito. Era como un canino. Sin embargo, los ataques últimos del 95 para acá, que se han dado más que todo en América, en Europa han sido pocos. Ya lo vinculan con alas, ¿verdad? Y de ser un... Que es un ser inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué inteligente? Porque, o sea, ataca una vez y no vuelve a atacar al mismo lugar. Pareciera que él sabe cuando están observando. Y esto es lo que te decía, que lo están vinculando a cuestiones espirituales. Que nuestro... Es parte del folclore, ¿verdad? Ahora, Mery, ¿en qué sitios de Honduras se han reportado avistamientos del Chupacabra? Aparte de Ciguaterique. En los últimos dos años, en Choloma, allá acabó con la vida como de doce caprinos. En Comayagua también, hace dos años, se fue alrededor de entre 40 y 45 cabros también. Y la última vez, que fue la semana pasada, en Ciudad de Peques, que se está hablando de lo que usted mencionó. De vacas sin caballos. De vacas sin caballos. Sí, me pareció también escuchar allá por Olancho, ¿no? No sé si recuerda, o sea, por hace como unos cinco o seis años. Bueno, pero en varios lugares de Honduras se ha reportado el avistamiento del Chupacabra. Lo cierto es que algo está ocurriendo. Es decir, no están muriendo de manera espontánea estos demovientes. Por eso le decía en la pausa a Héctor, que no es una leyenda, es una realidad. Que existe, existe ese animal, ¿verdad? Porque están las pruebas, pues. Y lo increíble de esto es que, vaya, se les selecciona por completo la sangre a un animal. Imaginase, vaya, a una vaca. El tamaño que debe tener ese animal también para poder contener esa cantidad de sangre. Por eso, por eso yo creo que son varios. ¿Tendrá algún anestésico para que el animal no sienta, José Antonio, ¿verdad? Que le están solucionando la sangre. Sí, sí. Y que no reaccione, ¿verdad? Sí, y son varios, definitivamente. Porque imagínate que una vaca, un toro, no me imagino cuánta sangre debe tener. Nosotros humanos andamos por alrededor de ocho litros. Imagínate, una caja toráxica de ocho litros, para ser un ser humano, debe ser bastante grande. Y no digamos dos vacas y un caballo. Tiene que ser... Imagina la cantidad de sangre, ¿no? Tiene que ser varios. Que le succiona. Definitivamente. Tiene que ser un animal de la familia hematófagos, ¿verdad? Porque se dedican a succionar sangre, es lo único que se me ocurre. Pero ahí está la víctima, como dice Neri Adonai, José Antonio, y tiene que venir ahora a una investigación, ¿verdad? O sea, seguramente estos animales los han llevado, ¿qué? A alguna dirección de medicina forense, ¿verdad? Donde algún médico, un veterinario o un médico, que les dé un dictamen científico, ¿verdad? En este caso... La causa de la muerte. En este caso, la dependencia es en NASA, ¿no? Ajá, sí, sí. Ahí hay veterinario, ¿verdad? Sí, claro, son los dedicados de la sanidad animal, ¿verdad? Y no dan a ciencia cierta un veredicto, ¿verdad? De hecho, incluso hasta los científicos, para los científicos, dicen que el chupacabra podría tratarse de una especie de lobo o coyote con sarna. Ajá. Porque si ustedes ven las imágenes, algunas que les he presentado... Sí, es que el aspecto es grotesco ahí, ¿verdad? El grotesco. Sí, sí. Sin embargo, si fuera un lobo o si fuera un coyote, debería de escucharse una riña cuando el animal se está defendiendo. Y no solo eso, Nery, creo que habría un desmembramiento del animal, porque ellos arrancan, muerden, escuden y arrancan. Aquí no, aquí es únicamente la sangre, ¿no? Y en todo caso, los animales, los perros, que los perros son prácticamente obligatorios en las fincas, deberían de sentir cuando ellos están cerca, cuando están atacando, y deberían de avisar a través de sus ladrinos a los dueños. Bueno, ¿qué te parece, José Antonio? Increíble esto, ¿verdad? No, pues parece que se va a perpetuar el mito mientras no se dé la captura de un animal que estaría causando todo esto. Por ahora, pues seguiremos esperando que no cause más daño, sobre todo, Nery, a las personas que a veces tienen su vaquita, que es con lo que viven, y se las puede terminar matando un animal de esta naturaleza. Bueno, muchas gracias, señor Adonay. Feliz tarde. Solo quería preguntarte algo, porque esto es muy importante destacarlo, porque la gente entra en un temor, que es lógico, ¿verdad? En Siguatepeque, el mes pasado, un campesino terminó de hacer sus labores diarias y se acostó debajo de un árbol y se quitó los zapatos. Resulta que lo encontraron muerto dos días después, y en el talón, en uno de los talones del pie, tenía tres agujeros. Y resulta que los familiares de él dicen que se trata del chupacabra. Que también atacó a un hombre. Sí, sin embargo, pero yo considero que aquí pudo haber sido alguna serpiente, y recordar que las personas, una vez que mueren, y después de un tiempo, ya circula sangre. Entonces, aquí sí creo que vale la pena destacar, porque las veces que se tienen historias de que sí a todos los seres humanos, todos han sobrevivido. Muchas gracias. Nery Adonay Rivera, de nuestro equipo de prensa en Tegucigalpa. Feliz tarde, Nery. Para servirles. Vamos en este momento, información judicial de última hora, hasta la Corte Suprema de Justicia, Manuel Alcántara. Adelante. Buenas tardes, en este momento escuchamos brevemente a la abogana Nilia Ramos. Ella es defensora del Instituto de Reino de Seguridad Social del señor Mario Zerlaya. Está cuestionando esta situación, la devolución de algunos bienes para personas vinculadas en el despifarro del mismo. Estamos hablando de personas que en este momento han servido como testigos protegidos en el caso del Seguro Social Amo de Los Tetos. Escuchemos. Una pausa, regresamos en breve con más información. Interactúen con nosotros las preguntas de la teleopuición en pantalla. Desde muy temprano le estamos consultando si está de acuerdo en que en Honduras se le permitan los padres religiosos participar en política. Está votando el público, la participación de nuestros televidentes. Vamos a una pausa. Regresamos en breve, amables televidentes, para contarles sobre un cerro aquí muy cerca de la salida Valle de Ángeles. Los pobladores le llaman el Cerro del Brujo y cuentan algunas historias sacadas de películas de terror. Hemos hecho un sobrevuelo con el dron de Tencan al Díaz y aquí está el famoso Cerro del Brujo, salida Valle de Ángeles, ahí por el Depigua, la colonia El Sistio, por el Molinón. Y ustedes pueden observar, ¿verdad? Aquí todos los domingos algunas iglesias evangélicas llegan a orar, ¿verdad? Para tomar posesión, como lo llaman algunos pastores, y liberar, ¿verdad? Toda esta zona. El famoso Cerro del Brujo y vean ustedes con una bandera blanca en la cresta, ahí el cerro, así que más adelante tendremos para ustedes algunas historias, ¿verdad? Que nos han contado pobladores del sector del sitio. Y también un resumen completo de sucesos desde la costa norte hondureña, un vehículo, vean ustedes, incendiaron el vehículo y en el interior la policía reportó el hallazgo de un hombre incinerado, cadáver de un hombre incinerado. Bueno, bueno, ha ocurrido, más temprano, macabro hallazgo, ahí en la costa norte hondureña. Regresamos. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita, que me iluminó la vida y tomase mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Si una gran doctora... ...o una artista famosa... ...pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, con suencia y ahorrando, será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Hazte tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Yo trabajo todos los días. Yo no dejo ni un día sin trabajar. Domingo, sábado, lunes, martes, miércoles, todos los días. Cuando ya empecé a tener un hijo, yo empecé a trabajar yo sola así, haciendo comidas burritas. Ya vendía mis 20, mis 30, y ahí me iba haciendo. Ya hago sin límite, ya tengo mi propio molino, yo tengo mi propia fregidora. Desde que me levanto empiezo a hacer carne, a hacer pollo, a hacer arroz, a echar tortillas, a hacer frijoles. Todo hago calentito. Si todos trabajan, en la casa no hay ni uno a esas horas, ya a las 3 de la mañana, todo el mundo está arriba. No, si trabajo hay, lo que pasa es que como vemos personas, va que las mentes no los trabaja igual. Todo es saberse llevar y saberse organizar con el trabajo. Que vengan a comer burritas, que son bien buenas. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio, arroba gmail punto com. Porque el deporte es emoción. Porque el deporte es sensación. Esportiva punto com. Todos los deportes, todos los resultados, todo el tiempo. Esportiva punto com. Tus ídolos, tus equipos, al alcance de un clic. Esportiva punto com. Porque el deporte, o es pasión, o nada. Noticias Canal 10 le presenta. La policía encontró esta mañana el cadáver calcinado de un hombre en el interior de un vehículo, en el segundo anillo de San Pedro Sula. Al menos 600 empleados del Infob serán cesanteados como parte de la reestructuración administrativa y financiera de este ente estatal, confirmó su director, Roberto Cardona. Agentes de la policía capturaron a un primate, conocido como Panchito, porque había agredido violentamente a su propietaria en Catacaba, Solancho. El Cerro Brujo, en la salida a Valle de Ángeles, sería un sitio donde los pobladores afirman haber vivido eventos paranormales y cuentan historias sacadas de una película de terror. Entre tanto, los pobladores de Ciguatepeque afirman que reapareció el Chupacabras. El pasado fin de semana, se reportó la misteriosa muerte de dos vacas y un ternero por causas inexplicables. Consorcios enfrentados para operar el puerto de Enecan en San Lorenzo Valle. La concesión a un operador privado, incrementaría exponencialmente las operaciones aduaneras en esa zona. Finalmente, a 11 años, 6 meses de prisión, condenó un juez federal estadounidense, al hondureño Jairo Ali Arias Mejía, más conocido como Rey de la Droga Sintética. Esto y más de inmediato, en Noticias Canal 10, Emisión Meridiano. Listo, Roberto Rodríguez del Portillo, para brindarnos todos los detalles de lo acontecido recientemente en la zona occidental del país. Roberto, adelante. Buenas tardes, Tony Murphy. Quiero manifestarles que tenemos informaciones que realmente han impactado a la ciudadanía, especialmente en el Boulevard del Norte, porque la policía ha encontrado los restos de una camioneta calcinado a una persona que estaba en el interior de este vehículo en la cercanía de Campisa. Por ahí, estuvieron humeando y encontraron con que los bomberos llegaron también a apagar definitivamente el incendio que se produjo en este vehículo. Todavía no se ha identificado a la persona que estaba en el interior de esta unidad, que terminó calcinada. Y los restos ahí permanecieron hasta que llegó Medicina Forense a las de la mañana de hoy, según lo dicen Pedro Reyes, oficial de los bomberos. Sí, así es, pues, un incendio de lo que es camioneta, pues, aquí en el sector de Campisa, localizado como en el segundo anillo de circunvalación, donde pereció una persona ahí y el vehículo dañaba. ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Fue que el vehículo prendió fuego y se comó con toda su víctima? ¿O fue alguien que de pronto asesinó a esta persona y le prendió fuego al vehículo? Desconocemos, pues, la parte, ¿cómo se llama?, de la parte física de la persona, pues, como fue el caso. Son las autoridades, pues, de investigación que están, como más, ahorita en el estudio para poder dar, como se llama, la versión del cuerpo de lo que pasó. ¿El cuerpo estaba carbonizado? Pues sí, el cuerpo, pues, está, como más, con sus daños. Como les repito, como más será la autoridad, pues, que van a dar, como más, fe de lo que pasó ahí, pues, ya, con la parte del vehículo, pues, sí fue dañado, pues, en totalidad, pues, fue consumido por las llamas. ¿Ustedes llegaron? ¿Todavía estaban en llamas? Todavía, como más, estaban en llamas, pues, llegó, como más, una unidad de incendio ahí, al lugar, pues, a extinguirlo, pues, para dejar totalmente, como más, apagado, como más, pero sí, en su totalidad se quemó el vehículo. ¿La sorpresa fue que al terminar de controlar las llamas, vieron un cuerpo en el interior del vehículo? Así es, pues, hasta el final, pues, como más, nosotros dimos de terminar de extinguir un incendio, pues, verificamos, como más, si había ocupantes o no. Ahora, pues, los bomberos siempre hacen su trabajo. Los bomberos, pues, estamos como a las 24 horas aquí, en la ciudad de San Pedro Sula, pues, pendientes de cualquier llamado de auxilio de cualquier ciudadano. Otro golpe han dado también a los distribuidores de drogas en el sector de Choloma. Todo parece indicar que la Fuerza Nacional Anticorrupción y Extorsión, aquí en San Pedro Sula, ha logrado penetrar todos estos segmentos antisociales en el sector de Choloma, ha logrado desbaratar a los principales distribuidores de droga en toda esta región. Al parecer han caído dos personas que han sido puestas tras las rejas y ahora enviadas al Ministerio Público para que éstas sean sentadas ante un juez. Hay algunos testigos protegidos que fueron afectados con estas extorsiones, pero ya podemos decir que se ha avanzado mucho con la captura de estos personajes. Y por otra parte, también podemos decir que una persona resultó muerta en el sector del barrio Medina. La policía llegó hasta este lugar para lograr identificar a la misma, pero todavía no se han dado indicios sobre lo que pasó aquí con el tiroteo que se produjo, que en medio de esta balacera murió esta persona. Así que vamos a estar pendientes del último informe que de la policía sobre este particular, tomando en cuenta que llegaron las patrullas y también llegó Medicina Forense para darle pasada a la morgue judicial, a los restos de esta persona y a los familiares darle cuenta de lo que ha ocurrido en este barrio Medina. Y quiero contarle a Antonio Murphy y a todo el auditorio de Canal 10, que nos está viendo en estos momentos, que se ha hecho un llamado por parte de la pareja presidencial que anduvo en la zona norte del país, especialmente por Puerto Cortés y Omoa. ¿Qué es lo que está pidiendo Juan Orlando Hernández a todos los vacacionistas? ¿Qué es lo que hay en las playas de Puerto Cortés, en esas playas municipales que todo mundo desea estar? ¿Cuál es la atención que dan los porteños y Omoa? ¿Qué es lo que les espera? Este paraíso que está en Puerto Cortés lo recomienda Juan Orlando. De eso es lo que está pasando en estos momentos, porque como el presidente, la pareja presidencial, estuvo en el sector de Puerto Cortés haciendo una actividad para que la gente haga su ejercicio y todo, pues se dio su vueltecita por aquí donde están las playas municipales y vio que todo está bien limpio, que hay gente botando la basura y que la están dejando bien peinadita para que miles de berañantes lleguen a Puerto Cortés y puedan gozar no solamente de la atención de sus autoridades, sino que también de los que tienen hoteles. Los operadores de turismo están alistándose para, por lo menos con unas 900 habitaciones. Y no digamos alguna gente que pueda ir a vender a sus cuestiones y está listo ya don Juan Orlando Hernández que nos hace este llamado. ¿Qué es lo que ha encontrado Juan Orlando Hernández y su esposa? ¿Con las playas de Puerto Cortés? Buenos días, buenos días a todos. Aquí diciéndoles, vengan a disfrutar lo hermoso que tiene Honduras. Aquí estamos en Puerto Cortés, la bahía de Puerto Cortés, un lugar espectacular. Y si de eso nos vamos a Humoa o de repente a Tela, a tantos otros lugares, salgan, vengan, conozcan. Ahora el actívate que tenemos el día de hoy en Puerto Cortés, además de hacer actividad física, de promover un estilo de vida saludable, también andamos promoviendo la parte turística. Puerto Cortés tiene un lugar espectacular, como es esta bahía, tiene otros tantos lugares, vengan, conozcan, disfruten. Y este verano, adelantemos el verano, salgamos en familia, con los amigos, a disfrutar a todas las bellezas que tiene Honduras. Saludos. Ese es el llamado que ha estado haciendo el presidente Juan Orlando Hernández y su esposa, que han estado merodeando toda la costa norte, después de una actividad que estuvieron aquí, en las playas de este sector, recomendando visitar las playas de Puerto Cortés y Humoa. Compañeros, el equipo de producción y noticias aquí, con Jorge Wong y Jesús Pérez, pasamos de nuevo con ustedes al estudio central. Muchas gracias, Roberto Rodríguez del Portillo, desde la zona noroccidental del país. Ya está listo Héctor Otoñez para actualizarnos sobre cómo va el reality show de El Rey de la Barbería. Héctor. José Antonio, el gran reality show de Canal 10 con Gerardo, todos los fines de semana, ya va a cuarto de final. Ya tenemos un proceso de eliminación, este reality show de El Rey de la Barbería. Se encuentran con nosotros Brian Medina y Paul Martínez, ¿verdad? Que ustedes son los clasificados del pasado fin de semana. Correcto. Qué gusto tenernos aquí ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, Paul, ¿qué te ha parecido este reality? Pues, muy bonito. La verdad, es buena experiencia. Se viven cosas diferentes todos los días, que vamos a participar ahí en la competición. ¿Desde hace cuántos años eres un peluquero, un barbero profesional? Tengo cuatro años ya trabajando en barbería. ¿Cuatro años? ¿Comenzaste a qué edad, Paul? Tengo 23 años. ¿23 años? Sí. Cuéntanos, ¿y tú, Brian, qué te ha parecido el reality show? Una bonita y grande experiencia, porque la verdad, aquí en Honduras esto es muy escaso, no se da muy seguido. Un reality así. Así es. Entonces, agradecido por participar, por la oportunidad que nos ha dado. La apertura que ha dado Canal 10 a un oficio tan noble como el de ustedes. Correcto. ¿Brayan? Sí. ¿Hace cuánto tiempo eres un peluquero? Yo soy peluquero hace cinco años. Hace cinco años. O sea que ambos comenzaron bien jóvenes, ¿verdad? Sí, en esta profesión. Sí, así es. ¿Y cómo estuvo el proceso de eliminación del fin de semana? Cuéntenos. Pues, bastante reñido, porque los cuatro que, que, eh, completaban el grupo de nosotros, eh, los cuatro, eran muy buenos. Ajá. Sí. Ha sido una experiencia muy, muy difícil para el jurado, sacar un, un clasificado. ¿Y qué los pusieron a hacer? Eh, un, un corte bomba. Un corte bomba. un corte bomba. ¿Cómo es el corte bomba? ¿Verdad ahí? Se le puede decir taper, se le puede decir taper o, taper. o corte bomba bajo, estilo bajo. Entonces, ese era un taper alto. Ajá. Así como, así, el que está en pantalla. Correcto, ese es. Ahí estás, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó, hacer este corte bomba, o tip de alto? Nos dieron 25 minutos. Ajá. Eh, un tiempo bastante, bastante poco para hacer algo bonito y detallado, porque ustedes saben que, algo que quede bien, tiene que llevar su tiempo. Paolo, o sea que 25 minutos es poco tiempo. Sí, es poco tiempo. Se le van de, rapidito, los minutos a uno. ¿Y les temblaban las manos a usted? Sí, también. Cuando nos iban contando cuánto tiempo faltaba, temblaban. Pero no hubo un pasón ahí de la máquina. no. ¿Hay un error? ¿No? Eso fue lo bueno que no. ¿Qué te parece, Antonio? No, pues es un momento interesante. Cada fin de semana adquiere mayor preponderancia el hecho de saber quiénes son los que van a continuar. Por ahora tenemos a dos clasificados de dos de los grupos, pero faltan todavía dos clasificados más. Dos grupos más, dos clasificados de cada grupo. ¿Y cómo han visto los demás competidores? Pues son buenos. Sí. Son muy buenos. Nos ponen un poco nerviosos porque todos van por lo mismo, pues todos quieren ser el mejor, ganar y mostrarse más. Pero tienen que estar bien seguros, ¿verdad, Antonio? Porque no puede haber un lugar ahí al titubeo con un barbero. Me imagino que la práctica, ¿no? Es la que finalmente les termina dando esa posibilidad de poder imponerse por encima de los demás, porque el corte es el mismo para todos. Sí. Y seguramente todos lo harían bien. La cuestión es el tiempo. El tiempo. ¿Están acostumbrados a trabajar contrarreloj o no? ¿O se toman su tiempo en la barbería? Sí. Más que todo nos tomamos el tiempo para que el cliente se vaya satisfecho, ¿me entienden? Pero sí, él tiene que hacer algo con tiempo para que nosotros lo miremos ahí. Ahí se tiene que ver el rate, pues. Claro, no. Ahí tiene que ver el mejor. Un recurso, ¿verdad? Tiene que notarse que tienen la pericia contrarreloj. Bueno, ¿y la barbería que ustedes representan? Yo trabajo en Isai Barber Shop. Ajá. Y ahí estamos llevados en Colonia Las Torres. Ya he trabajado en esa sucursal de ahí. Hay otro aquí en Plaza Ceutegro, Plaza Premier, creo, ¿eh? O sea que hay varias... Sí. ...varias filiales del negocio que representan. Sí. ¿Y el tuyo, ¿verdad? El mío se llama Giroux Barber Shop. ¿Está ubicado? En la Colonia La Vega. ¿En La Vega? Sí. Calle principal por Frente Textiles. Dos casas antes de Nío de Águila. Bueno. ¿Tienen algún mensaje para nuestro público, Paul, Brian? Que sigan pendientes de la competencia y que nos apoyen allá desde su casa. Y de antemano agradecerles por la... por los pendientes que han estado a la competencia. Paul. Sí, que... Bueno, al igual que nos apoyen, como dice mi compañero. Y sí, que sigan viendo el canal. ¿El que gane? No, el que gane tienen que aumentar el sueldo. Ojalá. Seguro, ¿verdad? Bueno, premios es el que se llevan, ¿verdad, Paul? Sí, también. Hay que competir, ¿verdad? Tiene que ser bien reñida ahí en la competencia. Muchas gracias, ¿verdad? Invitan al público que no se pierda todos los sábados este reality show de Canal 10 con Gerardo, ¿verdad? Gerardo que tiene, pues, este reality show a cargo, el rey de la barbería. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con más información. Interactúe con nosotros la pregunta de la teleopinión en pantalla. Está votando el público. Si está de acuerdo en que en Honduras se le permita a los pastores participar en política. ¿Está de acuerdo o está en contra? Está votando el público. Una pausa. Regresamos. Llegó el momento perfecto para estrenar vehículo con Autobac Credomatic. Así que no te quedes atrás. Aprovecha la oportunidad de elegir el vehículo que estaba soñando y llévatelo con 0% de interés durante dos meses. Servicio gratuito de GPS por seis meses y además con preaprobación inmediata. Al momento de tu solicitud. ¿Qué esperas? Estrena carro nuevo este año con Autobac Credomatic. La alcaldía del Distrito Central te invita a realizar el pago de tu impuesto de bienes inmuebles, obteniendo un 10% de descuento por pronto pago. Gracias a tu contribución se han podido lograr muchas obras sociales brindando beneficios como guarderías municipales, restauración de parques, clínicas, seguridad municipal, infraestructura y mucho más beneficios. Tus impuestos son obras. Alcaldía Municipal del Distrito Central. En Honduras tenemos ingenio. Canal 10 apoya a las startups. Somos Andrés y Denis y representamos a Fermi. Y nosotros vamos a crear clientes leales a través de tu propia app. Con sistema de puntos, tiendas en líneas y cupones electrónicos. Nuestro emprendimiento tecnológico fue uno de los favorecidos en Honduras Startup 2017. Recibimos Capitán Semilla, que invertimos y actualmente estamos vendiendo en toda Latinoamérica. En Honduras tenemos ingenio. Canal 10 apoya a las startups. Este verano, tu programa preferido está pasando, viene a refrescar tus tardes. Para que pases en nuestra compañía momentos inolvidables. Recuerda, de lunes a viernes está pasando. Exclusivo de Televisión Educativa Nacional. Ten Canal 10. ¡Eso es un gran abrazo! Nosotros vamos a informar de Noticias Canal 10 al mediodía. Celibet Hernández está lista en el Centro de Producción de Noticias Canal 10 en alta definición. Para que nos hable de este Cerro El Brujo. Que, por una u otra razón, es muy visitado. A pesar de no tener mayor atractivo que probablemente el mito que está detrás de él. Celibet, buenas tardes. Así es, José Antonio. Muy buenas tardes. Desde nuestro Centro de Producción de Noticias en TEN Canal 10. Es un gusto saludarle, es un gusto informarle sobre esta noticia que, sin duda alguna, es bastante polémica. Bueno, a pocos kilómetros al noroeste de la capital, existe un misterioso lugar que, según vecinos, está embrujado. Desde hace muchos años se afirman que ocurren fenómenos paranormales. Este es el Cerro Brujo, como le han llamado. Se ubica entre las colonias El Sitio y Estados Unidos. Algunas historias que se encuentran son como salidas de una película de terror pobladores. Afirman que ahí existe el fenómeno paranormal. Inmediatamente dije que le dijo que no, que no siga ahí porque es el terreno de la de él. Y entonces el hombre inmediatamente se descompuso la máquina y ese hombre estuvo loco. Yo estaba con el lomo, un hombre bien, bien catrín. Y que le decía a la gente, vos tenés problema, le decía, tomar, le decía, me va a venir. Una vez estaba trabajando allá arriba yo, y miré por el barranco allí, y miré que estaba, iba una cosa blanca, así por el mero barranco. No, yo creo que ni pagado, no sé. Me puede llevar el diablo más bien. Más a ver, ya llándome allí, en ese lugar, puede hacer el que me quiera llevar. Ahora se afirman uno de ellos que aunque le paguen una cantidad de dinero no va, porque el diablo se lo puede llevar. Otros que unas personas que trabajaban en un tractor en el cerro, quedó pues supuestamente loco después de haber subido hasta el cerro. Había así un sinnúmero de historias de pobladores que afirman que en la noche es peor la situación. Incluso una bandera blanca, que a veces dicen que se puede ver un versículo, otros dicen que está completamente blanca, que ahí hay una cueva en donde vive el mismo diablo. Será un mito o una realidad. Algunos dicen que ya han vivido situaciones que no son de este mundo. Bueno, y en otra información, muy buenas noticias, déjeme contarle que la periodista hondureña María Teresa Interiano, Merina, mejor conocida como Maite Interiano, entró entre las 25 mujeres más poderosas de People in Spain en español. Fue protagonista de la importante conferencia Poderosas Live de la revista People in Español, que se celebró en Miami, Estados Unidos. Destacada hondureña participó en su conversatorio junto, llamados Somos Poderosas. Ella destacó la importancia de apoyarse unas a otras en un mundo bastante globalizado. Mujeres Poderosas es un seminario que la revista People in Español realiza anualmente, enfocado en talleres acerca de finanzas, liderazgo, salud y empoderamiento. Ella fue una de las destacadas y también de invitadas en este foro donde contó su experiencia y cómo se ha empoderado y también invitando a las mujeres a nivel nacional e internacional que busquen y luchan por sus sueños, bien por ella y por nuestro país, sentirnos orgullosas de personas que nos están, se están resaltando en el extranjero. En resumen, esto es todo lo que les puedo informar desde nuestro centro de producción de noticias en TEN Canal 10. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Celibet Hernández. Importante información, hondureños triunfando en el extranjero y la mítica leyenda de este cerco brujo. Héctor Rodóñez, tienes más información. Bueno, nada más una consulta, ¿verdad? Tengo entendido, Celibet, que todos los domingos algunos pastores evangélicos suben, ¿verdad? A este cerro el brujo, salida a Valle de Ángeles, ahí muy cerca del sitio, hacer oraciones, ¿verdad? Porque hay cuentos, hay historias, sacadas de películas de terror que están contando los pobladores. Bueno, pero solo los pastores suben y personas que estén muy bien en el tema de lo espiritual, puesto que los mismos pobladores cuentan que ellos no suben ni siquiera, aunque les paguen o por algún tipo de reto, ya que ellos han vivido familiares, conocidos. Entonces, estos pastores sí suben, bueno, ellos obviamente creen más en la presencia de un Dios viviente a lo que mencionan este tipo de personas, que también sabemos que el mal existe. Entonces, hay algunos pastores de muchas iglesias que han subido, pues, a orar por ese lugar para que se vaya cualquier efecto paranormal que ahí esté existiendo, Héctor. ¿Y qué han contado los pobladores, José Antonio? Porque es interesante, ¿no?, las historias que cuentan los pobladores respecto a este cerro brujo. Sí, bueno, lo interesante es que es un cerro que no tiene, digamos, mayor atractivo, Héctor. Por el contrario, ¿no? No hay vegetación, si hay una serie de senderos, una bandera blanca en su cúspide, pero nada más la historia alrededor de él que la gente, pues, seguramente le teme. Así es, también la bandera que usted menciona, José Antonio, simboliza algo en lo religioso, como es un territorio de paz o donde está la luz y no las tinieblas. Entonces, también es por eso que llama la atención de que por qué la pusieron si en realidad no existe nada ahí o no ha pasado nada, o realmente está puesta ahí para apartar cualquier espíritu del mal. ¿Y está ubicado exactamente dónde es el nivel? Está ubicado arriba, en la parte centro, se ve desde la puntita, bueno, nuestro dron voló y ahí se ve exactamente donde usted va subiendo todo el cerro y está en medio. Y, bueno, la bandera flamea, blanca totalmente y es simbolizada en lo espiritual de paz y que ahí está la luz de Jesucristo y no las tinieblas, aunque muchos afirman que en la noche es la cueva de muchos malos espíritus. Bueno, la cueva de los espíritus, entonces, el cerro brujo. Gracias, Elibet, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. José Antonio, Elibet, amable y televidente, vamos ahora a presentarles a Elisabeth Zelaya y a Abigail Fino, del Patronato Nacional de la Infancia Pánico, sus espectaculares promociones con la Lotería Chica y Mayor de Honduras, jóvenes, qué bueno que nos acompañen. Feliz tarde. Feliz tarde, Héctor. Es un placer para nosotros estar con ustedes, también con todo el pueblo hondureño, trayéndoles las buenas noticias de parte de la Lotería Nacional. Queremos comunicarle a todos ustedes que ya este domingo 17, recién pasado, pues hubo ganado siempre de La Chica. Recuerda que todos los domingos la Lotería Nacional premia a todos ustedes con más de 7 millones de lempiras. Así que queremos decirle que el número favorecido del día de ayer, domingo, en el sorteo de La Chica fue el número 97 al derecho, con un premio de mil lempiras. Al revés, el número 79 con un premio de 100 lempiras. Y sobre todo también recordarle a usted que hubo también series premiadas, una serie de 50 mil, una serie de 30 mil y dos agulosas series de 20 mil lempiras. Así que felicidades a todos los ganadores del día de ayer, domingo 17 de marzo. En este momento están apareciendo en su pantalla cuáles fueron estas series de La Chica. Una serie de 50 mil con el número 349, una serie de 30 mil, 4 mil, 390, una serie de 20 mil, 1,373, y la última serie de 20 mil lempiras, 4 mil, 831. Así que felicidades a todos ustedes por estar comprando en nuestra Lotería Nacional. Y siga comprando muchísimo más. Recuerda que la inversión es únicamente 16 lempiras, y usted ya gana 62 veces esta cantidad. Así que siga comprando mil lempiras al derecho, 100 lempiras al revés, y estas fabulosas series. Recordarle también a usted que el sorteo de la Lotería Chica este domingo que viene, ese domingo próximo, se va directamente para Nakaome. Allá se estará realizando el gran sorteo de la chica a las 12 en punto de mediodía para celebrar esta gran feria que estará viviendo este lugar. Así que lo invitamos a todos ustedes para que puedan gozar junto a nosotros y sobre todo vean la transparencia de nuestra Lotería Nacional este próximo domingo. Y darle las buenas noticias también de la grande. Así es, Abigail, porque ya se viene 1,400,000 lempiras, con los cuales usted puede ser uno de los nuevos millonarios del territorio hondureño. Se viene ese premio acumulado con la grande, 1,400,000 lempiras. No deje de comprar su pliego. Les recuerdo que le cuesta nada más 100 lempiras, y si no tiene esos 100 lempiras, puede comprar su décimo a tan solo 10 lempiras. 1,400,000 lempiras. Con ese dinero usted puede celebrarle a su padre, que ya se viene el Día del Padre también, al que todos a estar comprando. Y les recuerdo nuestros puntos de venta para que busque ese pliego o su décimo. Lo puede buscar en Ban Rural, Banco de los Trabajadores, Banco América, y también en tiendas Carrión a nivel nacional. Por supuesto, en plazas y mercados también, en todos los lugares del territorio hondureño. Así que todos a jugar con la grande, con ese 1,400,000 lempiras. Y tenemos premios de 50,000 lempiras y también de 25,000 lempiras. Así que si necesita ese dinero, este próximo 31 de marzo, domingo 31 de marzo, se viene el sorteo de la grande con 1,400,000 lempiras. Yo quiero decir al padre ese premio, Elizabeth, amiga, 1,400,000 lempiras. Muchísimo dinero. Sí, ¿verdad? La gente de Canal 10 compra la grande. Ya me dijeron por ahí abajo que tienen sus números favoritos. Ah, no, estos muchachos todos los fines de semana. Bueno, y con el premio acumulado el fin de mes también, Para celebrarles también a todos el Día del Padre, el día de mañana, también pueden ir a comprar para que todos puedan tener ese dinero, ese 1,400,000 de sus manos. Abigail, muchas gracias, Elizabeth. Feliz tarde. Feliz tarde. Abigail Lefino y Elizabeth Zelaya, del Patronado Nacional de la Infancia Pani, con esta importante promoción, premio acumulado en la grande, 1,400,000 lempiras, 31 de marzo. Vamos en este momento, Manuel Alcánzara, importante información judicial. Bien, muchísimas gracias. En este momento me acompaña la abogada Anila Ramos. Abogada, aparentemente se ha realizado la devolución de bienes que en su momento fueron asegurados a estas personas que están como testigos en el caso del Seguro Social, los famosos tetos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Así es. En el expediente 072-2014, el día de hoy encontré una certificación del Consejo de Seguridad, dirigida por el Presidente de la República, el Ministro de Seguridad y otros, el Presidente de la Corte, entre otros, donde, considerando, ordenan que se regresen los bienes a Óscar Lainez y a Jorge Herrera. Exclusivamente aparecen esos dos nombres allí. Yo creo que es injusto porque ellos son ofensos. Ellos dijeron que ese dinero que se le había entregado a Mario Zelaya era por coima y que era dinero del Seguro Social. Entonces, ¿cómo es que estos bienes van a pasar a manos de los señores estos de Nueva Terra? ¿Bajo qué argumento? ¿Bajo qué artículo? Pues yo no sé, bajo qué artículo ha ordenado el Consejo de Seguridad que se entreguen estos bienes. ¿Y un acuerdo? Pudo haber un acuerdo. Pudo haber un acuerdo entre los tetos y el Consejo de Seguridad. Sorprendida, abogada. Usted sabía que estaba realizando la revisión de estos documentos, ya que usted es una de las personas que representa al señor Mario Zelaya. Sí, así es. Yo totalmente sorprendida. No entiendo por qué hay exclusividad para alguna persona. Aún ellos habiendo dicho que ellos habían entregado ese dinero a... que ellos lo habían corregido, en otras palabras. Sí. Y los argumentos de que, por ejemplo, en el caso de Mario Zelaya son millones, un millón de dólares que le entregaron. Y en el caso de Pastor, otra parte. En el caso de Montes, otra parte. Óigame, ¿y cómo es posible de que ellos son los testigos número uno y que dicen que ellos lo hicieron? ¿Y cómo es que el Ministerio Público a los principales? Porque ellos son los principales. Aquí no... Aquí los otros que están con privación de dominio son... Perdón, los otros que están privados de libertad esos son de baja categoría, de escala... Yo voy a esperar que se inicie el proceso. Pero yo creo que aquí no soy yo la que debo de pedir. Aquí es el mismo Ministerio Público que debe de ver por qué se le han entregado los bienes a los tetos y por qué y la sociedad ver por qué no se les ha presentado un requerimiento a ellos. ¿Por qué son exclusivos en este país y van a venir a delinquir cuando ellos quieran? Muchísimas gracias. Declaraciones de la abogada Nilia Ramos. Ahí está ahora Rodríguez en cámara, Manuel Alcántara. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a Manuel Alcántara con importante información judicial de última hora relacionada, amables televidentes, a los bienes de los tetos que habían sido asegurados. Ellos estaban en calidad de testigos protegidos en el defalto millonario en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Los bienes asegurados por orden judicial son devueltos ya a su representante legal. Bueno, queremos enviar un servicio social. ¿Quién conozca a Alan Fernando Benavides Solórzano? Le fue encontrada su billetera con todos sus documentos personales. Aquí está la billetera. Puede traer, ¿verdad?, una prueba o algo aquí al edificio Torre Libertad. Están todos sus documentos personales. Su billetera fue traída aquí a las oficinas de Torre Libertad en el boulevard Suyapa de Tegucigalpa. Ahí están, unas cédulas de identidad de Alan Fernando Benavides Solórzano. Aquí está la billetera con todos sus documentos personales. Por favor, pasar reclamándola aquí por Torre Libertad. Amable televidente, todo lo que necesitas para celebrar el Día del Padre lo encuentras siempre en Almacenes El Titán con grandes descuentos del 20 al 30% y hasta 50% en todo el departamento de Caballeros. Promoción válida del 15 al 19 de marzo. Almacenes El Titán siempre con precios bajos. Visítenos en Tegucigalpa, Comayagua, Choluteca, Juticalpa y próximamente en Megamall de San Pedro Sula. Almacenes El Titán. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más noticias. Les invitamos a interactuar con nosotros la pregunta de la teleopinión en pantalla. Si está de acuerdo en que en Honduras se le permitan a los factores participar en política. Está votando el público la participación de nuestros televidentes. Una pausa. Regresamos en breve por la presión que existe ya a nivel de base de dirigencia del Partido Liberal que den un paso al costado las actuales autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal que le están haciendo un enorme daño a este instituto político expulsando dirigentes con 20 y 30 años de militancia en el Partido Liberal de conociendo el liderazgo de grandes figuras de liberalismo en nuestro país porque muchos tienen 2, 3 años nada más de estar militando el partido de la enseña rojo, blanco, rojo y hace creen los dueños del Partido Liberal. Los detalles en breve Tú como conductor de equipo pesado debes tomar siempre las siguientes medidas de precaución mantén una distancia prudente de los demás vehículos esto te dará la oportunidad de frenar a tiempo para evitar cualquier imprevisto no rebases en curva y recuerda siempre usar el carril de la derecha conduce siempre a velocidad moderada sobre todo si vas por calles con curvas o rampas asegúrate de utilizar las vías en todo momento para señalizar tus movimientos no olvides señalizar y usar medidas de precaución a la hora de estacionarte en la carretera recuerda que de ti bien depende la seguridad de los demás conductores evita los accidentes este es un mensaje vial de Seguros Atlántida revisar los niveles de aceite líquido de frenos y culante el vehículo es responsabilidad de todo conductor así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea el adecuado todo mensaje pueda esperar a que lleguemos a nuestro destino la seguridad siempre es primero recuerda que al hacer uso de una rotonda debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado la seguridad vial la seguridad vial es responsabilidad de todos honduras 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 de la república puede visitar y también puede visitarnos en nuestro sitio web www.relajitohm.com diversiones relajito diversión a lo grande la fundación chito y nena la ermita san antonio de padua la ermita san antonio de padua con un valor histórico para la comunidad católica y con más de 100 años de existencia fue restaurada por la fundación chito y nena kaffi y lactosa hemos invertido más de un millón trescientos mil lempiras en la reconstrucción total de esta ermita hemos trabajado de la mano con el instituto hondureño de antropología histórica porque al ser tan antigua teníamos que salvaguardar lo más que podríamos de los elementos originales de la ermita para poder mantener este contexto histórico que ella tiene hemos trabajado en una restauración total desde el piso hasta el techo las paredes la pintura el mobiliario como ustedes pueden ver el retablo el altar también son son antiguos y teníamos que trabajar con ellos con sumo cuidado ya son 37 iglesias que estamos devolviendo a la comunidad y sumamente orgullosos de poder sumarnos a este proyecto la eucaristía de inauguración fue precedida por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez siempre lo he dicho queridos amigas y amigos de la fundación que un templo más es una cárcel menos y ciertamente mientras más acerquemos a las personas y especialmente a los jóvenes a Dios estaremos teniendo menos menos cosas que lamentar para abriendo brecha Melisa Rivera muchas gracias muchas gracias Melisa pues ahí está la ermita San Antonio de Pado ya luce sus mejores galas porque hace algún tiempo no las tenían Héctor Ordóñez con más información José Antonio y amables televidentes ya una decisión del Tribunal Supremo Electoral de dejar sin valor y efecto la expulsión de un grupo de diputados liberales una orden que había metido el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal con una dirigencia que según los liberales los está dividiendo les está restando membresía y necesitan dirigentes del Partido Liberal con 20 30 años de historia de militancia de trabajo en este instituto político tenemos unas opiniones con Gelsin Antonio Bonilla Alvarado Gelsin Antonio feliz tarde adelante buenas tardes Héctor buenas tardes a los televidentes así es tanto así Héctor que muchos sectores del liberalismo están pidiendo ya la salida del ingeniero Luis Celaya Medrano presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal en Occidente va a haber una reunión este fin de semana justamente para solicitar una gran convención en el Partido Liberal para que don Luis Celaya por favor de una vez por todas deje el Consejo Central Ejecutivo don Juan Carlos Barrientos abogado constitucionalista y fue representante de los diputados que fueron expulsados por el Central Ejecutivo Liberal y que el Tribunal Supremo Electoral declaró en nulidad aquí está esto es nulo y cuando es nulo absolutamente el acto desaparece como que si nunca hubiera existido esto quiere decir que es como que si nunca los diputados del Partido Liberal hubieran sido objeto de una expulsión ahora Luis Celaya y sus allegados no quieren aceptar las disposiciones del tribunal solo las quieren aceptar cuando les conviene porque ahí se fueron a juramentar cuando les entregaron la credencial ahí fueron a solicitarle que le pagaran la deuda política pero ahora no quieren aceptar cuando los corrigen en los entuertos que ellos hacen es decir usted la ley la tiene que aceptar en su majestad de manera general no solamente cuando a usted le conviene mire hay un gran descontento con él no es una persona que ha sabido unificar al partido no es una persona que tiene liderazgo no es una persona conciliadora es una persona que no propicia en lo absoluto que el partido liberal pueda potenciarse como una fuerza política grande dentro del país y hay movimientos para tratar de que esta situación cambie sin embargo no se ha querido llegar al extremo de solicitar la instalación de una gran convención extraordinaria para a través de la convención ver si se toman algunas medidas o algunas acciones porque la particularidad con que él dirige el partido y las ejecutorias en su vida privada como en el tema de su madre que la quiere despojar de la herencia pues han creado una condición que dentro del partido él ya no es visto con buenos ojos que le hace más bien al partido estando fuera que estando dentro si hay bastantes sectores que están incómodos con esta situación y sobre todo porque es una persona que continuamente vive realizando actos para separar para dividir y para crear conflicto dentro del partido y para terminar la de regar don Luis Araya Medano ha comenzado la acreditación óigase bien todos los liberales pero los liberales dicen que la acreditación se la está dando a personas afines a él esto es una flagrante violación primero a los derechos humanos y segundo que es inconstitucional porque el único documento para poder votar y elegir o ser electo en este país es la tarjeta de identidad don Juan Carlos Barriento aquí está mire últimamente anda con una entrega de carnets a nivel nacional pero solo se los anda entregando a los parciales de él no se los anda entregando a nadie los estatutos del partido liberal en ningún momento hablan de que para ser liberal es obligatorio tener carnet yo no tengo carnet y a mí nadie puede dudar del liberalismo que yo tengo ni de otras personas que han luchado grandemente por el partido sin embargo este es una nueva estrategia de dividir a los liberales entre los que tienen carnet de identificación y entre los que no tienen carnet de identificación es una violación de los derechos humanos y a la constitución de la república porque dice la constitución que usted no le puede limitar a un hondureño su participación política y de esta manera usted la está limitando porque no tarden a aparecer con el cuento de que para votar en las elecciones del partido liberal interna se va a requerir del carnet que anda dando no es suficiente la tarjeta de identidad y esto desconoce que la tarjeta de identidad es el documento válido para ejercer actos políticos en honduras bueno a donde va a llegar el partido liberal con todo esto que está viviendo Héctor sin duda alguna habrá que tomar medida la base del partido habrá que convocar a una convención extraordinaria para que se pueda resolver este problema que día a día se agranda se acrecenta en el partido liberal porque cada día aparecen personas más señaladas o aparecen personas señaladas por el consejo central ejecutivo tanto así que ya gente en el tribunal supremo electoral que es representante del partido liberal está diciendo justamente de que ellos no necesitan una acreditación para representar a su partido electoral bueno Alejandro Martínez que es secretario del tribunal supremo electoral designado por este instituto político ha criticado duramente al señor Zelaya porque lo quiere acreditar dice como liberal quien va a dudar dice Alejandro bueno si tiene abuelengu Alejandro de familia liberal y hay liberales de 30 años de militancia que ahora verdad Luis Zelaya quiere etiquetarlos ahora con un carnet para ver quienes son sus afines el trabajo realmente aquí ha sido de dividir y tienen que dar un paso al costado y al final entender que no han abonado a la unidad del partido liberal este grupo de recién llegados muchos de ellos al partido liberal de Honduras están anunciando la convención para occidente bueno no hay una reunión de emergencia justamente el fin de semana en occidente que yo creo que es presentada o presidida por el señor juan carlos el diputado juan carlos hay en copan en copan justamente con todos los liberales del occidente del país no estamos hablando de gente de copan sino de todo occidente del país para para ver si llegan a tener una convención y solicitar la salida de don Luis Zelaya mediana como presidente del consejo central ejecuto porque no les está abonando hoy nada sino que cada día los divide más muchas gracias Kelsin Antonio Bonilla Alvarado con importante información política en el partido liberal de Honduras vamos a una pausa regresamos en breve con más información interactúe con nosotros la pregunta de la teleopinión en pantalla está de acuerdo en que Honduras se le permita a los factores evangélicos participar en política y está votando el público la participación de nuestros televidentes 13% dice si hay un 88% que dice no cuando regresemos más de 600 empleados serán cesanteados en el Instituto Nacional de Formación Profesional Infop y también se está anunciando el cierre de algunos centros de capacitación del Infop los detalles después de la pausa no papá es esta por tus compras desde 1500 lempiras con tus tarjetas de crédito Mastercard de Banco Atlántida participas por dos paquetes dobles a la final de la UEFA Champions League Madrid 2019 y muchos artículos más Banco Atlántida imagina cree triunfa el Congreso Nacional ya comenzó a dictaminar las tres leyes que regirán los organismos que fueron creados y ratificados constitucionalmente en enero que marcan el inicio de las reformas electorales más importante en la historia del país impulsadas por el presidente Mauricio Oliva el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral sustituirán al actual Tribunal Supremo Electoral y además el Registro Nacional de las Personas será modernizado para mayor transparencia Mauricio Oliva nombró para dictaminar esas tres leyes orgánicas comisiones conformadas en su mayoría por diputados de la oposición con esos tres nuevos organismos se inician transformaciones en el ámbito electoral para recuperar la confianza de la ciudadanía en los resultados de las próximas elecciones así cumple el Congreso Nacional abierto plural y democrático yo también tengo un sueño un sueño que tiene que ver con la basura creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura yo pienso eso porque el país no se mira tan lindo yo siento que creen que tirar basura es bonito pero no es verdad hasta nuestras autoridades dicen paremos de botar basura trabajando juntos podremos terminar con eso yo creo que Dios no nos dio vida para que tiremos basura los de las noticias de Canal 10 dicen que los turistas no van a querer venir porque va a estar lleno de basura tratemos de botar la basura en su basurero es una tarea fácil que todos podemos hacer si paramos de tirar basura nuestro país será más bien yo tengo un sueño el sueño de que nuestro país ya no tenga basura regada por todas partes por favor traten de completar este sueño un día lo vamos a lograr nunca tienen más basura Movimiento Nacional por una Honduras Brillante de que nuestro país ¡Gracias! El servicio centroamericano de noticias cercano, ahí está Marina Flores que nos informa, sobre la brutal represión orteguista, Daniel Ortega y Rosario Murillo, el pasado fin de semana se dedicaron a encarcelar a un fuerte grupo de opositores y periodistas que salieron a las calles, exigiendo democracia para Nicaragua. Marina, adelante, feliz tarde. Gracias, colegas. Muy buenas tardes. Rápidamente les informamos desde el servicio centroamericano de noticias lo que está pasando o lo que pasó durante este fin de semana en Nicaragua, ya que durante la manifestación, una brutal represión habría dejado al menos 164 personas detenidas. No se trata de una maratón, es el instinto de sobrevivencia que se evidenció en cada uno de los manifestantes nicaragüenses que vieron frustrada su acción de protesta este sábado, tras la irrupción de la policía, cuya misión fue más allá de un simple requerimiento. La Policía Nacional cumplió con su función constitucional de resguardo de la seguridad y los derechos de la ciudadanía. La jornada de este sábado, marcada por la brutalidad de los agentes, terminó con la liberación de las personas capturadas, un total de 164 que fueron recibidos por ciudadanos que portaban banderas azul y blanco. Horas antes, los uniformados se dedicaron a cazar con lujo de violencia a manifestantes que exigían la liberación de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Ciudadanos, periodistas e incluso un sacerdote sufrieron la violencia desatada por el régimen orteguista contra la manifestación pacífica que fue convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco. Tunervan también ha mencionado que la represión registrada durante este fin de semana en Nicaragua pone en alto riesgo el diálogo con el gobierno. Hasta aquí el informe, ahora vamos a regresar de inmediato a Estudios Principales. Muchas gracias Marina Flores de nuestra estación hermana, el servicio centroamericano de noticias cercano, con esta importante noticia relacionada a la brutal represión orteguista en Nicaragua. Vamos ahora a nuestro centro de producción de noticias en Candies Meridiano con Elio Zelaya, que nos informa Elio sobre el cierre de varios centros de capacitación del INFOB y el despido de más de 600 empleados como parte de esta estrategia de reestructuración administrativa y financiera en el INFOB. Elio adelante, feliz tarde. Buenas tardes, Héctor Ordóñez y a las personas que lo siguen a través de noticias canadienes en alta definición, así lo ha confirmado el director de INFOB, Roberto Ordóñez Cardona, donde ha sido claro con este tema de la separación de estos trabajadores, donde dice que una vez que la Secretaría de Finanza tenga el cheque, tenga el dinero listo, pues estarían cancelando a unas 600 personas y cerrando también algunos centros de capacitación a nivel nacional. Ha sido una constante por parte del sector empresarial del país que tenemos que reformar el sistema de formación técnico profesional en el INFOB para que ellos logren sus resultados. Lo que se acordó el jueves pasado en el consejo directivo del INFOB es que tenemos que realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para eficientar la formación. La primera acción es que estaríamos mutando de egresar técnicos a egresar bachilleratos técnicos en el INFOB, una alianza que haríamos con la Secretaría de Educación, ya que ellos tienen infraestructura en todo el país y tienen centros específicos agrícolas. Haríamos una red con los centros que tenemos en el INFOB. La otra tiene que ver con la gobernanza para satisfacer algunas necesidades del empresariado en hacer el gobierno del INFOB rotativo, tripartito y paritario, y que la elección del director ejecutivo sea por concurso internacional. Y la otra tiene que ver, sí, con el cierre de algunos establecimientos, el cierre de algunos centros que sí conlleva el despido personal. Pero todo esto se está haciendo, primero, en el marco de la ley y, segundo, cumpliendo con todos los derechos. Miren, no es sencillo como director ejecutivo presentar un informe en donde se tienen que tomar por parte del consejo directivo estas decisiones. Pero lo que estamos pensando es no solamente en los empleados que actualmente podrían egresar del INFOB, sino que estamos pensando en los 800 mil hondureños que ni estudian ni trabajan y que podrían optar a clases en el INFOB. Estamos pensando en el millón de mujeres que ni estudian ni trabajan y pueden ser o convertirse en emprendedoras. Y también estamos pensando en las personas que van a ser despedidos del INFOB para que ellos mismos se conformen como empresarios que ofrezcan sus servicios de formación para que el INFOB los contrate y puedan ser ellos los que también impartan estas modalidades. Miren, aquí lo que se está buscando es cambiar el sistema de formación. Tenemos una plantilla en donde el 75% del presupuesto se nos va en sueldos, salarios y beneficios para honrar el contrato colectivo. Entonces lo que queremos es cambiar, que la mayor parte del dinero que se presupuesta por parte de la empresa privada en el INFOB sea destinado para la formación y la menor cantidad para el manejo de sueldos y salarios. Así se manejan en los países en desarrollo, Colombia, Costa Rica, México, los sistemas de formación profesional. ¿Y el personal cuánto sería? Estamos hablando de 600 personas aproximadamente para un costo de 700 millones de lempiras. Pero esto está sujeto a la autorización por parte de la Secretaría de Finanzas y por parte del Banco Central para que autoricen al INFOB a adquirir un empréstito en la banca financiera de índole privada. ¿Qué centros ya tienen identificados que van a ser cerrados? Estamos trabajando en eso mientras no tengamos la autorización de endeudarnos, ni siquiera hemos previsto. Lo que sí es que la división de acciones formativas, que es donde se forma a los muchachos y fuera del INFOB a las empresas privadas, es la que tiene que cambiar. Entonces, tenemos que pasar de formar en centros fijos 5 mil personas a un costo de 300 millones a formar, como decía el Ministro de Educación y el Ministro de Trabajo, 10 mil personas a un costo de 50 millones de lempiras. Roberto Cardona, director de INFOB. Héctor, es claro, con esto cuando dice cuestión de horas o días, una vez que finanzas, deposite el cheque, el dinero para hacer realidad el despido de 600 personas. En otro tema, ¿qué está pasando con el COEB sobre esto mismo? ¿Hay apoyo a INFOB o no? Bueno, lo que hemos mencionado más bien es lo contrario, que en ese momento contamos con la voluntad política, es lo que nosotros podemos visualizar de parte del gobierno de la República. Lo que hay que hacer en este momento es aprovechar esa oportunidad, porque tenemos una oportunidad histórica que no podemos permitir que fracase. Pero las cosas hay que hacerlas bien y enmarcadas dentro de lo que es la ley, para que este proceso de reingeniería de la institución, del INFOB como tal, sea totalmente exitosa. Y sobre todo, en beneficio de toda la población hondureña y que nos pueda permitir a nosotros competir con los demás países de la región centroamericana en un nivel de competitividad bastante bueno para el país. ¿Es momento entonces de estos cambios? El momento tuvo que haber sido desde antes, pero este es el momento que tenemos ahora y yo creo que hay que aprovecharlo. Es necesario el proceso, no podemos continuar con una institución de que no ha prestado o no ha respondido a las necesidades del país. Y sobre todo, de que en donde vemos, si bien ha dado bastante o una labor social, pero el INFOB puede dar muchísimo más. Es una institución que maneja una cantidad considerable de recursos que puede llegar a buena parte de la población y cambiar la vida de las personas. Gustavo Solorzano del COED ha sido claro con este tema que se está desarrollando en ese momento en INFOB, donde dice que ellos están apoyando como empresa privada y también de parte del mismo gobierno. En otro tema, el caso de la diputada Dori Gutiérrez, ha sido claro con lo del SARB. Dice que sigue afectando a los pequeños y medianos empresarios de nuestro país, lo cual debe analizar para no cerrar más empresas en nuestro país. Bueno, más que el pueblo hondureño son los pequeños y medianos empresarios a los que se les acaba de dar su factura. De la SARB, imagínense que si usted vende piñatas, por ejemplo, le ponen 18%. Después ellos aclaran que el 18% es para bebidas alcohólicas y cigarrillos, ¿verdad? Pero resulta que como no se especifica ahí, entonces definitivamente, cuando menos acuerden, es que ese 18% va para otro rubro. Así como se maneja la administración pública, se puede esperar cualquier cosa. Mira lo que pasó con el tazón. El tazón, dijeron que solo era temporal, se recuerdan, ¿verdad? Ahora es definitivo. Lo han declarado en secretividad. No hay rendición de cuentas. ¿Y de dónde viene ese dinero? De todos nosotros, la mayoría que tienen una cuentecita de ahorros. Entonces, el SARB lo que hace con esa aclaración es ratificar lo que yo dije. La confusión se podría, dice, generar debido a que se pone una casilla blanca y no se dice para qué. Entonces yo creo que lo que... ¿Dónde está la trampa? Ahí es donde está la trampa. El que hace la ley hace la trampa. Ahí es donde está la trampa. Inclusive no necesita ni ir al Congreso Nacional porque lo que pueden hacer es ampliar el rubro y ir gradualmente introduciendo otro tipo de productos. Mi deber como representante del pueblo es escuchar el clamor. Porque la pequeña y mediana empresa está ahogada, usted. Pero no es posible. El pueblo está ahogado. Viene el fragmento de la energía eléctrica. No nos puede hacer que nos sigan golpeando de esta manera. Así como dice, al suave y sin rendirle cuentas a nadie. Si eso no, definitivamente ellos tienen deber. Todo dinero que ingresan al erario público tiene que rendirse cuentas, salvo en materia de defensa nacional. Así lo dice la Constitución, que la cumplan. Ahí está la diputada Dori Gutiérrez. Dice que no más impuestos porque esto viene a contraer la economía nacional. Estamos hablando de un 15 a un 18 por ciento. En otro tema, la situación que se vive con los accidentes de tránsito. Estamos hablando a diario y se incrementa más los fines de semana. Así lo dice su vocero de tránsito. A diario se están registrando entre 12 accidentes y el saldo que dejan de personas lesionadas y fallecidas es cada vez un poco más alto. En motocicletas. En motocicletas, correcto. Ya los demás accidentes en vehículos particulares, normalmente no están dejando muchas personas lesionadas ni fallecidas. En general tomamos accidentes de 20, solo en la ciudad capital tomamos nota de 25 a 30 accidentes, ¿verdad? Dentro de los cuales la mayoría de estos son solo daños materiales. Los motivos son varios, ¿verdad? Están los factores de riesgo que es el exceso de velocidad, ¿verdad? La imprudencia y la ingesta de bebidas alcohólicas. En este caso nosotros sabemos también que hay diferentes factores distractores dentro del vehículo. Ya sea utilizar el teléfono, discutir con alguien en el vehículo, las personas que se van maquillando, ¿verdad? Esto puede ocasionar cualquier accidente que nadie quiere tener, ¿verdad? Y realmente que ponen en riesgo no solo su vida, sino que también la de terceros. Para la temporada alta en Semana Santa, ¿van a poner mano dura ustedes en la práctica? Es correcto, el plan de seguridad que nosotros siempre elaboramos para ese tipo de actividades que es donde las personas tienen su tiempo libre y sus vacaciones. Nosotros siempre tenemos, como le digo, ya elaborado el plan dentro del cual ya está desde, se puede decir, hace como dos semanas inició con el Instituto de Transporte Terrestre, la revisión de los vehículos del transporte público. En este caso nosotros sabemos de que de parte de nosotros vamos a estar presentes en las principales salidas de la ciudad y en las principales sedes carreteros, ¿verdad? Para evitar cualquier comisión de faltas y delitos. ¿Felicara la ley con la idea? Como se debe, siempre lo hacemos nosotros, ¿verdad? Que al ciudadano no esté conforme y no le guste, ya es diferente. ¿Hasta el momento cuánto son los muertos? Hasta el momento a nivel nacional se han reportado 329 personas fallecidas y también 619 personas con lesiones. Este es el tema de tránsito, la cantidad de personas que pierden la vida durante el fin de semana en nuestro país. Pasamos a otro tema, lo que se vive en nuestro país, al interior especialmente con la producción de café, la caída del precio a nivel internacional. Según los economistas, los más afectados son los pequeños y medianos productores del rubro. Bueno, mire, no sabríamos, en primer lugar, no sabríamos en qué porcentaje. Sí es un hecho de que está incidiendo y en forma muy negativa, digamos, en un sector muy estratégico para el país en cuanto a la generación de divisas y empleo, que es el sector productivo del café. De manera que ante la situación internacional que se ha dado en la caída de los precios, pues obviamente lo que hay que pensar es que si tenemos alrededor de unas 120.000 familias que se dedican a ese rubro, entonces esto está impactando seriamente en la economía de estos productores. Pues sí, de eso precisamente es lo que estamos hablando. Si usted considera que hay alrededor de unas 105 o 120.000 familias que dependen de la actividad de ese rubro, entonces hay que pensar que tienen problemas como para dedicarse a esta actividad e incluso hacer inversiones para que en el futuro, pues, posicionarse mejor frente a una eventual mejora de los precios que se dan. Luis Guifarro, presidente del Colegio Economista, pues, hablando sobre esta situación que viven los pequeños y medianos productores de nuestro país con el tema del café y la caída del precio a nivel internacional. Regreso con usted, Héctor, a Estudios. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Zelaya, de nuestro equipo de prensa en Tegucigal. Fue una pausa, preguntas de la teleopinión en pantalla. Amablemente, interactúe con nosotros. Está de acuerdo que los pastores evangélicos participen en política. Hay un duro cuestionamiento de un mismo pastor, Romario Fumero. Ha dicho de que hay un grupo de pastores que están politizando el movimiento evangélico en Honduras. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con algo que se está viralizando en las redes. El Katabe Challenge. Nada de usted, el ritmo punta, cómo está contagiando a los catrachos. Regresamos. El Zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar. Porque es quien transmite el Zika, el Dengue y Chikungunya. Se debe chapear los solares baldíos, eliminar las llantas viejas, bailas y barriles que acumulen agua, limpiar el agua de los floreros, eliminar la acumulación de basura. Toma estos consejos y ponlos en práctica. Recuerda, para el Dengue, Chikungunya y el Zika a derrotar, los creaderos del Zancudo debemos eliminar. Gobierno de la República. INSA Calidad Superior presenta Consúma lo Nuestro. Hoy nos trasladamos a Tegucigalpa para conocer las tajaditas El Paisita. Las tajaditas envasadas El Paisita son de clave. Su buen sabor las han posesionado del mercado en poco tiempo. La fábrica la tenemos en la colonia, en la entrada de la colonia San Miguel. Tenemos de todo producto, yuca, malanga, plátano, papa y guineo verde. Consumamos todo lo nuestro porque es 100% hondureño y necesitamos apoyo de todos los hondureños para nuestro consumo, ¿verdad? del producto. Por su sabor y calidad, cuando se prueban las tajaditas El Paisita, se comerán para siempre. No hay duda, es por esto que debemos consumir lo nuestro. INSA Calidad Superior presentó Consúma lo Nuestro. Los que saben, saben. Y solo las baleadas hechas con harina, Doña Blanca, saben tan bien. En Honduras, tenemos ingenio. Canal 10, apoye a las startups. Somos Smart Taxi, es una compañía que trabajamos a través de lo que es los electrónicos especializados en compañías de taxi. Tuvimos la oportunidad de ganar Capital Semí a través de este programa, el cual lo invertimos en todo el equipo que necesitábamos. Y hemos sido nombrados como la revista Forbes dentro de las 30 promesas de Centroamérica. Y eso fue lo que nos ayudó a poder despegar nuestra idea. En Honduras, tenemos ingenio. Canal 10, apoye a las startups. Hablamos de lo que está ocurriendo a través de la farándula hondureña y una agrupación que es apoyada por diferentes bandas de carácter internacional. Estamos hablando de Cazabe. El grupo Catracho Cazabe lanzó recientemente un pegajoso reto denominado Balabá Challenge, que se ha hecho viral en las redes sociales los hondureños. El reto consiste en bailar al ritmo punta, uno de los más recientes éxitos musicales de la agrupación llamado Balabá. Hermosas catrachas son las primeras en compartir en sus redes sociales sus inigualables movimientos de caderas con el ritmo punta, invitando a la audiencia a seguir el reto viral. El famoso grupo de artistas recorre el mundo, deleitando a los extranjeros con su ritmo tropical punta, poniendo en alto la cultura garífuna del país. Pues ahí está el Balabá Challenge. Decíamos que esta agrupación es apoyada por internacionales hondureños como Silverstal, Star y los Roland, Héctor. O sea que pones a bailar y retas a otro amigo, Angie, a otra persona para que baile a ritmo punta. Y se grave, ¿verdad? Obviamente. Ahí se terminó la cadena. ¿No te gusta o sí? No, como buena catracha tienes que... No, pero no, no lo bailo, no, no lo bailo. Ya te he dicho que yo soy rojera, no soy de música caribeña. Bueno, pues ahí está. El reto no va con Angie, pero continúa con mucha gente que ha viralizado. ¿Te grabarías ahí con el punta, José Antonio, y retarías a un amigo? No te veo. Difícilmente. ¿Sí? Sí. Sí, podría caerme en el intento. Pero dejemos que los que sí saben hacer esto, que lo hagan. Exactamente. Y no solo eso, sino que promocionan también el ritmo. Como dice mi padre, no eres caderita quebrada, entonces... No, no, no. Podría quebrarme la cadera en el intento. O la fractura, una lección a él. En cambio, Héctor, sí le gusta bailar. No, a mí me encanta bailar. Y yo creo que a veces... No, y es un cantor de primera. Yo creo que el reto sí seguiría. Sí. No, yo te retaría, José Antonio. Me grabaría y te retaría a ti, Angie. Yo cantaría una de Leonardo Pabio mejor. Porque yo... Se rompe esa cadera. Entonces mejor no... Bueno, déjenme decirles que se ha viralizado esto, ¿verdad? En las redes, Angie. José Antonio, se ha viralizado. No, y eso es bueno porque promociona el grupo, promociona el ritmo, promociona la cultura garipuna del país. O sea, que eso está muy bien. Bien, vamos a cambiar de tema. Hablemos de la cultura turística también, que nos representa. Y el próximo mes se va a desarrollar la Semana Santa. Y se espera que al menos 5.000 puestos de trabajo temporales se vayan a generar durante esta temporada. Manuel Menjíbar tiene esto y otros detalles de la economía hondureña. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio Murfi, televidentes de Noticias Canal 10 al mediodía. Como usted lo ha dicho, eso ha informado el ministro de Trabajo, Carlos Madero, que esta temporada de verano va a dejar unos 5.500 puestos de trabajo temporales, aseguran autoridades del rubro. Carlos Madero es ministro del Trabajo. Se van a generar alrededor de unos 5.500 puestos de trabajo, casi 400 puestos más que el año pasado. Hemos tenido una temporada bastante alta, de hecho ya arrancó. Ahorita los fines de semana tenemos una ocupación casi del 100%. Y eso es importante porque esto es como ir calentando motores. Al final de cuentas, la mayoría de empleo se genera en la costa norte. Para la semana santa, la parte de sol y playa genera mucho empleo, sobre todo de personal para cocina, artender, personal para la economía naranja, o sea, animaciones, conciertos. Igual, la otra parte es la parte de la zona de gracias y todo eso, que también poco a poco va aumentando, sobre todo la cantidad de personas que contratan. Y bueno, enhorabuena, creemos que va a ser una temporada de verano bastante grande y con bastante impulso. Carlos Madero, ministro del Trabajo, pues dando a conocer de que esta temporada de verano dejará unos 5.000 puestos temporales de trabajo, aseguran autoridades del rubro. Cambiando de tema, mediante giras de trabajo en el corredor seco se va a informar los tiempos para la siembra. Y enfrentará así este verano, asegura el ministro de la SAC, Mauricio Guevara. Vamos a poner a todo el sector agroproductor del país los calendarios de siembra por municipio, en el corredor seco, el cual el comportamiento que ya tenemos a la fecha de la parte estadística, el modelo estadístico de Senado-Copeco, va a estar un poco más severo que el año pasado. En cuanto a la canícula, se va a extender un poco más. Y puedo adelantarles que en ciertas zonas del corredor seco, sí la recomendación va a ser adelantar las siembras para la última semana de abril, aproximadamente el 20 de abril, y otras que se van a dar el día miércoles 20. Varios municipios del sur de Lempira, reactivación de 12 cosechadoras de agua por un valor de 22 millones de lempiras, y 192 millones de lempiras que se van a construir con sistemas de riego, 112 cosechadoras de agua más. La parte de las variedades que tenemos, que estamos impulsando las variedades precoces, para este problema de la sequía, y la parte de semillas biofortificadas, las tenemos para lo que es la parte de merienda escolar, el PMA, y todo lo que es la parte de gobierno para alimentar las escuelas. Mauricio Guevara, Ministro de Secretaría de Agricultura y Ganadería, por tanto, a conocer que mediante giras de trabajo, se van a dar a conocer, pues, el calendario de siembra para los productores nacionales y emergentes así este verano. Y finalmente, sobre el tema de la barrida de empleados, de unos 600 empleados o más del Infop, pues, dirigentes sindicales aseguran que eso debe hacerse mediante consenso o negociación, para evitar inconvenientes a futuro. Daniel Durón, el dirigente sindical. Nos parece que es una posición bastante apresurada, realmente, porque el problema del Infop, desde nuestro punto de vista, no pasa por 600 trabajadores, este es un problema estructural, y cualquier decisión que se vaya a tomar tiene que ser bien pensada, consensual e inclusiva, ¿verdad? Si el mismo contrato colectivo establece los procesos de reestructuración. Pero, ¿qué pasa si se lanzan 600 trabajadores a la calle, sin ninguna propuesta, sin ninguna idea de lo que va a ser el Infop, de ahí en adelante, de manera sostenible, en función de sus grandes objetivos? Va a pasar igualito que la de Neyondutel. Se fueron 3.000 trabajadores, y miren la situación en que están esas empresas, está clarito que no era el problema de los trabajadores. Entonces, nuestra propuesta es que cualquier decisión de reforma estructural, de reestructuración del Infop, tiene que pasar por una negociación, por un consenso entre los sectores. Lo contrario, se puede cometer un error con personas o con partes que no tienen absolutamente nada que ver en el problema estructural del Infop. No, repito, podemos cometer un error como los que se han cometido en otras instituciones. Pasar a la educación pública en este momento, la formación, los servicios educativos del Infop, para mí no es correcto, no sé, porque el sistema de salud tradicional está en crisis también, tiene problemas de estructura. El problema de la formación profesional es totalmente diferente a la formación formal, valga la repetición, no tiene nada que ver. Daniel Durón, dirigente sindical, pues, dando a conocer que este despido masivo de empleados en el Instituto de Formación Profesional Infop debe hacerse mediante consenso o negociación para evitar problemas a futuro. Mi informe, José Antonio, con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Manuel Mejíbar. Como siempre, muy completo el resumen de las noticias económicas en el país. Ya está lista a Aniel Balenga para que nos hable del estado del tiempo. Por cierto, unas temperaturas sumamente altas y seguramente no hemos llegado a la etapa todavía más complicada del año. Ángel Balenga, buenas tardes. Expreso Americano, la pasión del café, presenta el estado del tiempo. Muy buenas tardes, así es, José Antonio. Todavía no tenemos esa etapa crítica del verano, pero ya lo tenemos presente y con temperaturas, pues, muy calurosas. Aquí la estamos observando, la mayor parte del territorio, pues, se encuentra bastante despejado, un cielo, pues, bastante azulito. Y con ello, pues, temperaturas que son más calurosas, los rayos UV también que penetran un poco más, por lo cual es necesario que usted ya comience a utilizar un tipo de protección para su piel. Tenemos que las temperaturas, pues, elevado también para la zona sur del país. Estamos hablando entre los 37, 39 grados, sensaciones térmicas más elevadas para este sector que podrían generarse hasta los 42 grados. La zona central y occidente son las que se reflejan, pues, un poco más cálidas, 29, 27 grados aproximadamente. Sin embargo, recuerde que las sensaciones térmicas son todavía más elevadas. Y tenemos, precisamente a esta hora, las temperaturas muy calurosas, recordando también que las horas de día, pues, son más, por lo cual se mantiene también esas temperaturas de esa misma manera, muy calurosas. Hacia la zona norte del país, ya estas que se reflejan entre los 29, 33 grados, o 32, sensaciones térmicas, de hecho, pues, más elevadas. Un UV que se mantiene entre 9 y 10, que es el máximo, tanto para la zona central, al igual que para la zona sur y norte del país. Ya en el oriente se mantiene entre los 30 y 32. No hay presencia de lluvia en el territorio nacional. Se mantienen con condiciones secas. Lo mismo hacia las horas de la noche. Aquí las temperaturas, pues, leves descenso siempre después de las horas de la madrugada, entre los 14, 15 grados, que serían las más bajas, y las mayores que se representan para la zona norte, hasta los 25. Sin embargo, no hay presencia de lluvias. Más adelante, más información sobre el tiempo, compañeros. Muchas gracias, Aña. En breve, más detalles. Mientras tanto, hacemos una pausa. Antes, repasemos la teleopinión. La pregunta que para ustedes hemos sugerido desde muy temprano está de acuerdo en que en Honduras se le permita a los pastores religiosos participar en política. Envíe un mensajito al 1015, letra A por el SIBE, por el NO, también comuníquese con una llamada desde su celular, tigo al asterisco 1015, que piensa que si 12 considera que no, 12% dice sí, un 88% considera que no. Hacemos una pausa y regresamos. Conviértete en uno de los 50 ganadores del carretazo de Walmart. Para participar, inscribe gratis llamando al call center de Backredomatic o a través de nuestras redes sociales por cada 500 lempiras de compra con nuestra tarjeta Walmart MasterCard de Backredomatic. En Walmart, Pais, Maxi Despensa y Despensa Familiar y gana uno de los 50 carretazos de Walmart. Backredomatic. La magia de un lugar puede tener muchas formas. Y nadie mejor que alguien que conoce su tierra para reconocer lo que nace de ella. Sea lo que sea. Siempre. Venía a COPAC. Venía más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. Para el mundo, tú eres mi papá. Para mí, tú eres mi mundo. ¡Feliz día, papá! Almacenes el titán. Estilo a tu alcance. Eres una mujer empresaria que tiene mínimo un año de experiencia. Tu empresa es formal o informal y tienes mínimo un empleado. Aplica a nuestra fábrica de emprendedores. Un programa que te hará crecer a nivel profesional y empresarial por medio de capacitaciones, liderazgo y mentoría. Llena tu formulario en VozHospitalesHonduras.org o llámanos al 2239-3916 y visita nuestras redes sociales como VozHospitalesHN. ¡No te lo pierdas! Lea en Hablemos Claro. Ten cuidado con la prediabetes. Puede quitarte la vida. Identifica en una proteína que puede mejorar el nivel de colesterol bueno. Conozca más de Nelson Flores, el reportero de sucesos en Abriendo Brecha y Canal 10, con el mejor concepto de la ética en estas coberturas. En Café Político, elecciones internas y primarias son parte de la democracia. Un policía es el duro del reguetón en Honduras. No se pierda navegando por la literatura y las opiniones más impactantes. Hablemos claro a sólo 15 lempiras al ejemplar. Comenzamos con información del Departamento de Gracias a Dios, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Futsina, en conjunto con las Fuerzas Armadas de Honduras, han desmantelado una narcopista. Esta narcopista estaba ubicada en cercanía del municipio de Brus Laguna y medía, vean ustedes, más, medía más de 800 metros. Una narcopista con una gran extensión, José Antonio, que ha sido desmantelada en la mosquitia hondureña. Mientras tanto, Héctor, desde Roatán, Jorge Orellana, nos informa sobre estos niños que han sido sacados de un bar, menores de edad que se encontraban en un lugar de esa naturaleza. Jorge, buenas tardes. Gracias, compañeros. Estudios principales de TEN, Canal 10. Buenas tardes. A continuación les brindamos el reporte de fin de semana que nos ha brindado la Policía Nacional, acá en este sector insular. Hemos estado en contacto con su comisionado, Miguel Martínez, que no trae detalles referentes a estas actividades. Asimismo, detenciones, al igual la presencia de menores de edad en bares y billares. Esto, pues, ha movido a la Policía a realizar los siguientes operativos. Cuando estamos operando fuerte en la Policía Nacional tras la delincuencia, siempre va a haber personas que se molestan. Estas personas son las que están ligadas al crimen organizado o que están a favor de la delincuencia o que no exista orden. Eso hay que entenderlo. Hicimos dos allanamientos, tres capturas, con suficientes drogas que no sea para consumo, sino que para tráfico. Estas personas ya fueron puestas a orden del Ministerio Público y, pues, tramite a los juzgados competentes, los indicios, las pruebas ya fueron propiamente embaladas por parte del EPI y se hizo un proceso muy adecuado. Asimismo, entre otras diligencias operacionales propias de la Policía en base a la protección de los derechos del menor, hemos hecho hincapié en el respeto que tiene que haber de la Ley de Policía de Conviviencia Ciudadana, Código del Menor y Adolescencia, y la Ley de Penalización de Embría General. Las tres leyes hablan sobre los derechos del deber de los niños, del menor, y los deberes de los padres de familia de evitar que ellos asistan a lugares propios de mayores de edad. No se puede hacer fiestas de menores de edad en bares, no se puede hacer fiestas de menores de edad en discos, no se puede hacer fiestas de menores de edad en billares, cantinas y cualquier prostíbulo o negocio propio para adultos o mayores de edad. Con este informe, compañero, retornamos a los estudios principales desde Roatán. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hay que tener mucho cuidado con las niñez hondureñas, sobre todo porque pueden ser utilizadas para la trata y en algunos casos convertidas en unos que insisten en llamar a esto un negocio, la prostitución, y que evidentemente degenera a una persona y probablemente a toda su familia. Ángel Baringa está lista con más información. Vamos a dirigir hacia la zona de Intibucá, ya nuestro compañero Julio López, haciendo un contacto con él, y es que ladronzuelos han llegado a una iglesia católica de ese sector y se han llevado la limosna. Así que nuestro compañero nos cuenta todos los detalles. Gracias, televidentes de Noticias Canal 10. Pues en el municipio de Camasca, en el departamento de Intibucá, vea estas imágenes. Los ladrones aprovechándose de la oscuridad de este fin de semana, aprovechándose de la ausencia de peregrinos, pues se han metido, se han introducido a esta iglesia católica llevándose todito, todo el dinero que contenían las alcancías. Estos casos pocos, solo los mirábamos. Estos casos en ciudades grandes que se metían a las iglesias y se robaban el dinero, pero hoy la población aquí en Camasca, Intibucá, se encuentra sumamente sorprendida porque los ladrones han hecho de las suyas, llevándose todo lo que contenían estas alcancías. Así como están viendo en las imágenes, dejaron completamente barridas las alcancías. Todas las saquearon, las forzaron y pues se llevaron el dinero que los peregrinos depositan en estas alcancías. Así que el pueblo se encuentra completamente consternado ya que estos hechos no se dan seguido. Ni una vez se había dado este hecho aquí en el sector de Camasca, en el departamento de Intibucá, sector fronterizo con El Salvador, pero mire cómo quedaron las alcancías, los ladrones han hecho de las suyas. Así es que el llamado a las autoridades porque aún no se sabe, no se sabe quiénes son los responsables de haber cometido este hecho, de haberse llevado el dinero que corresponde a la iglesia. Pero las autoridades ya están haciendo su trabajo correspondiente para dar con el paradero de estos delincuentes. En Camasca, Intibucá, con la cámara de Fernando Méndez Duarte, Julio López, Noticias Canal 10. Bueno, muchas gracias a Julio López por esta información, Héctor. Angie, muchas gracias. Más adelante más detalles. Vamos a hablarles ahora de lo que está ocurriendo en Trujillo, departamento de Colón, con las enfermeras, pues según Raúl Williams no están trabajando. ¿Bajo qué criterios? Adelante, buenas tardes. Gracias, compañeros del estudio. A esta hora, el mediodía detén Canal 10 y abriendo brecha. En este momento, la Asociación de Enfermeras y Enfermeros de Honduras ha tomado a bien de llevar a cabo lo que es un plantón frente a la región de salud departamental, ya que ellos sostienen que hay tráfico ilegal de plaza en esta ciudad, Puerto de Trujillo. Bueno, nosotros hemos venido este día a protestar contra las injusticias, las inclemencias, los horrores que se dan en el sistema sanitario. No es posible que mientras nuestra organización, ANEA, es la que más ha luchado para conseguir las plazas, más de 500 plazas a nivel nacional, existan autoridades que con el menor de los escrúpulos, hoy hay compañeras que están presentando documentos, videos, mensajes, donde están diciendo que les cobraron 100 mil, 90 mil y hasta 140 mil por una plaza. Nosotros estamos exigiendo que se hagan las investigaciones correspondientes y exigimos que se suspendan a todas las autoridades que tienen que ver en este penoso caso. Sabemos que no es lo que quiere el presidente de la república. Hemos hablado de honestidad, hemos hablado de transparencia en las plazas. Se hizo una comisión, por eso nosotros estamos en contra de que se sigan dando plazas unilaterales en la Secretaría de Salud, porque se presta al negocio, al tráfico de plazas. Compañeros, a esta hora del mediodía retorno con ustedes a los estudios principales de su corresponsal, Raúl Williams. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a Raúl Williams, pues una gran fiesta es la que se tienen ahí producto de que no están trabajando, están en paro por las exigencias que tienen actualmente en aquel sector del país. Angie. Expreso Americano, la pasión del café presenta El Estado del Tiempo. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Vamos con más información sobre el tiempo. Condiciones secas en la mayor parte del territorio centroamericano. El viaje se mantiene de dos a cuatro pies para el Pacífico y también para la zona del Caribe, pues no hay mucha presencia de nubosidad y se mantienen temperaturas bastante queurosas. Así que use protección también por los rayos UV que están bastante fuertes. Por eso es el tiempo, pero la información continúa. Espreso Americano, la pasión del café. Espreso Americano, la pasión del café. Espreso Americano, la pasión del café presentó